Tiene 42 años la veterinaria y 32 años con Pablo junto, así que creo que es una empresita familiar que gracias a todos esos esfuerzos de nuestra familia, de nosotros y de los amigos y de los colegas que están todos con nosotros y de los clientes que realmente son los que aportan y ustedes los periodistas también. Gracias a eso hemos podido llegar hasta esta altura, estos 42 años de trabajo. Bueno, con varias sucursales y con un área de cobertura, como decimos nosotros, un área de desarrollo importante. Sí, sí, casi todo el centro norte entrerriano, hay concorrientes y bueno, estamos acá en el corazón de la provincia que es Paraná, que eso creo que es muy importante y eso está relacionado un poco con el esfuerzo que hizo Agustín, mi hijo, digamos, y el consentimiento de Pablo para que se haga esto que está hoy acá. Bueno, ¿y cómo ha sido este primer año acá en Paraná? Yo diría que bueno, ha sido un año muy irregular en el país económicamente y sin embargo esto se afianzó en este año, se ha ido acercando mucha gente, creo que los chicos tienen una predisposición enorme para atender, bueno, con los errores humanos que puede existir siempre y los inconvenientes, pero una predisposición que es lo que es Veterinaria Hernández, el servicio al productor a lo pecuario. Bueno, y con eso estamos llegando al año de inaugurada, este, vía de crecimiento. Bueno, y ustedes tienen, bueno, un equipo fuerte de apoyo. Hay un equipo de profesionales preparados para eso y por eso, para completar lo que dice Pablo, creo que hemos incorporado la parte agronómica justamente para poder traer de alguna manera más rentabilidad a la parte ganadera, cambiarla y le cambia, si realmente los productores van interpretando esto, haciendo pastura, pradera, alfalfa, arroyo, silo, maíces picados, zorro, todo eso mejora muchísimo, más el manejo del campo natural. Yo creo que si, cuál es el tema del presente, del pasado y de lo que vendrá, es que con tasas de interés, donde el gran negocio sea la renta financiera, ni este país ni ninguno en el mundo debe crecer. Acá hay graves problemas que tenemos, el gobierno tiene que hacer algo para que la tasa de interés sea nuestro y que no sean los grandes especuladores que vienen y ponen el dinero en la Argentina por 7 días, se llevan una tasa de interés súper activa, imposible para la producción y después se llevan los dólares. Entonces, ese sistema tiene que terminar, alguien tiene que parar el sistema financiero para que la bicicleta financiera sea el drama del país y que la gente venga, realmente que traiga dólar que venga a invertir y no venga a especular con la parte financiera. Esto debería ser para el futuro del país, le pedimos por favor a quien está gobernando, todos los que vendrán para gobernar.